Peligro inminente. Estas imágenes describen el riesgo en el que se encuentran 14 familias de los barrios Brisas del Río y El Sol, ubicadas en la ribera del río Carepa. La actual temporada de lluvias incrementa el peligro por la erosión que se presenta en la zona. Hoy en día la comunidad se siente bastante preocupada, incluyendo el barrio Brisas y El Sol, por la situación que estamos teniendo en el día de hoy con el tema del desastre que ha venido cometiendo el río Carepa. Ante el evidente peligro, la comunidad pide la intervención urgente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a fin de evitar una tragedia. Se le hace un llamado a los entes del gobierno para que realmente atiendan la situación que pasa Brisas del Río y El Sol. Carepa es uno de los municipios más afectados por las lluvias en Antioquia. La creciente del río ha dejado a cientos de personas damnificadas.